Hemos llegado al sur del lago de Maracay, pidiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Estamos aquí en esta maravillosa tierra de la región sudiana, una tierra productiva, una tierra de hombres y mujeres valientes. El presidente Nicolás Maduro nos ha ordenado todo lo que tengamos que asumir para adelantar este importante polo de desarrollo del país. Y hoy vamos a activar la fuerza de tarea sur del lago 2023, que va a tener una fuerza de tarea de infraestructura, una fuerza de tarea humanitaria y un comité técnico-científico para atender todos los temas de los diques, de los muros y todos los sistemas hidráulicos de esta región, importante para la producción nacional. Igualmente nos vamos a reunir con los productores de la zona, atender sus solicitudes. Vamos a reunir al pueblo, hacer asambleas de ciudadanos. También tenemos un plan sistemático para recuperar el sistema eléctrico de esta región. Aquí estamos, los ministros de la vicepresidencia, obras públicas y servicios, un equipo multidisciplinario para atender todos con un solo gobierno. ¡Venceremos! Seguimos con nuestro grupo unito con infantes económicos y empresas sociales! y la necesidad de los primeros datos escritores de esta región con él muy cerca. Nunca estamos aquí, Right Down. Yo viví al tribunal,